Hola, les quería informar que realmente yo no escribí este fanfic, sino que un seguidor muy fiel, el mismo que me está traduciendo los videos al portugués de Brasil, me ha enviado un fanfic de Eren por Historia que él ha escrito y quiere que yo simplemente le... bueno, le publique en mi canal. Así que aquí está, disfrútenlo. El link del autor estará en la descripción. Muchas gracias. Ha pasado un tiempo desde la derrota de Rod Reis Historia, había sido coronada como reina de los muros y su primer trabajo fue construir un orfanato para sacar a los niños de la cuidad subterránea, pero fue más apoyada por el Capitán Levi ya que él se crió allí en otro lado. Historia. Oigan alto ahí. Jin. Así que esto es lo que hacemos ahora Armin. ¿Sabes cómo la llaman la diosa granjera con cariño por supuesto Jin? Pero solo hace dos meses que fue coronada y mandó a construir un orfanato para los niños de la cuidad subterránea Armin. El Capitán Levi se crió a Yael es el que más la apoyó en hacer esto Jin. A este paso nadie se acordar de quien tapó el muro Rosé Eren. Historia. Historia decidió convertirse en reina para hacer esto Armin y Jin quedan confundidos ante la respuesta de Eren Eren. Historia de que no importa quién sea o dónde esté ella iría a salvarlos es lo que Historia quiere hacer Historia. Ustedes otra vez holgazaneando se va a poner el sol Jin. Ahora se parece a mi madre Armin. Es una diosa. Historia. Las pruebas de endurecimiento están yendo bien no Eren. Si eso creo. Historia. Historia. ¿Qué quieres hacer? Y si vuelves a ver a Reiner y Bertolt ¿qué harás con ellos Eren? Debo matarlos. Se guarda un silencio profundo. Historia. Ojalá pronto sepamos la verdad de este mundo porque es así de despiadado no podemos arrepentirnos de lo que hemos hecho en este mundo. En eso ven a dos niños correr y sonreír. Historia. Esos niños de la ciudad subterránea por sonríen esto no puede ser un error Eren. Oh eres asombrosa. Historia. No es verdad. Eren. Aunque no habías dicho que la humanidad podría extinguirse. Historia. Es fue por el calor del momento. En eso mi casa aparece con una cara amenazante hacia Historia. Historia. Oh. Eren. ¿Qué pasa? En eso mi casa le quita las bolsas que tenía Eren Eren. Oye. Mi casa. Eren estás cansado. Las pruebas de endurecimiento te dejan agotado. Tienes que descansar Historia. Es verdad lo siento mi casa Eren. Deja de tratarme como si fuera un abuelo. Eren e Historia caminaban uno al lado del otro recorriendo el castillo inmenso Eren. Pronto vamos a recuperar María y veremos qué hay en el sótano de mi casa Historia. Si pero ahora la gente piensa que una chica de 15 años no debe de ser reina tal vez tenga razón Eren. Son los unos idiotas se equivocan ninguno de ellos saben quién eres en realidad ninguno sabe lo que tuviste que pasar por culpa de tu padre Historia sonrojada le responde a Eren Historia. Gracias Eren. En ese momento aparece mi casa con una cara de enojo que se dirigía hacia Historia y corre hacia Eren poniéndose entre los dos mi casa. De que estaban hablando los dos Historia. Solo hablábamos de cómo recuperar el muro María y tal vez hacer una festividad cuando toda la legión vuelva a Eren. Y de que Historia ahora es reina mi casa agarra a Eren de la mano y se lo lleva lejos de Historia para dirigirlo a otro lado pasan unas horas y en el castillo Eren fue asignado de guardia real de la reina temporalmente hasta la misión. De recuperar la muralla María Eren se queda afuera al lado de la puerta Historia llama a Eren y Eren entra en la habitación de Historia Eren. Ocurre algo Majestad. Historia. Es que quería terminar la conversación de anoche que estábamos hablando Eren. ¿De qué cosa? Historia. ¿Crees que soy una buena reina Eren? Esto es algo que tú solo puedes hacer y te apoyaré siempre Historia. Prométeme que volverás promete que no me dejarás sola. Eren. Lo prometo Majestad. Historia estaba en el borde de la cama al lado de Eren y Eren estaba al lado de ella pero cuando Eren terminó de hablar Historia se iba acercando estaba a punto de besar a Eren en sus labios chocar uno con el otro pero justo en ese momento mi casa entra de golpe enojada mi casa. ¿Qué rayos están haciendo ustedes dos Historia? Va sonrojada como un tomate Historia. Nada. Eren sonrojado al estaba igual que Historia Eren. Estábamos hablando hasta que nos interrumpiste mi casa agarra de la mano a Eren y se lo lleva afuera de la habitación cerrando la puerta de golpe mi casa. Eren ¿Qué hacías con la reina de las murallas Eren? Como ya te dije estábamos hablando hasta que nos interrumpiste mi casa. Mentira estabas a punto de besar a la reina ella piensa en conseguir esposo a tan corta edad Eren intentó irse pero escucho a mi casa decir mi casa. Te gusta la reina de las murallas aunque la ames no puedes casarte con ella ya que ella tiene que casarse con alguien de clase alta no un titan Eren. Nos vemos mañana. Al día siguiente. Todos estaban sentados para desayunar como era de costumbre estaba en el castillo en el comedor real pero había algo raro en todo historia había invitado a Eren a centrarse al lado de ella. Ellos parecían felices hablando juntos incluso parecían pareja mi casa los veía desde lejos. Cuando ella estaba sentado al lado de Armin Sasa con y el cuartel no podía dejar de pensar en lo que vio ayer Armin. Esos dos parecen más unidos Sasa. No hables de esas cosas delante de mi casa está celosa mi casa. Eren será mío de nadie más. Eren e historia se encontraban desayunando juntos en el comedor real historia. Eren luego de desayunar vendrías conmigo al parque caminar y a charlar Eren. No puedo el capitán dijo que debo entrenar mi endurecimiento para poder tapar el muro maría y recuperar mi hogar. De pronto el capitán Levi aparecer con una cara de enojo Levi. Maldito mocoso que rayos haces aquí al lado de la reina deberías estar con los demás soldados de la legión historia. Yo lo invite no hay problema que se siente aquí a mi lado Levi. No me importa este mocoso el no debería estar aquí Levi arrastra a Eren afuera del castillo historia. Ve a Levi llevarse a Eren del lugar y lo mira con tristeza en el pensamiento de Eren. Maldito enano de mierda de todas las cosas que me haces hacer esto es lo más humillante. Ojalá en la misión de recuperar el muro maría mueras minutos después. Todos los soldados seguirían comiendo pero historia estaría reocupada por lo que Levi le debió hacer a Eren por haber desayunado junto a ella. No era la única que estaba preocupado por Eren Mikasa que estaba enojada con ella por haber desayunado junto a su hermano historia pensando que le deberá estar haciendo Levi a Eren en alguna otra parte. Levi estaba haciendo explotar a Eren con entrenamiento súper duro. El entrenamiento más bien parecía una tortura era que Eren debía transformar tantas veces como sea posible. Así lo hizo Eren se transformaba salía de su titán para volver a transformarse ya eran más de cinco veces algo que un usurario de un poder titán no soportaría. Si lo hicieron hasta que eran las doce ya era de almorzar Levi. Ya es hora de comer mocoso mira ahí vienen tus amigos esos no eran sus amigos era una manada de lobos que veían hacia donde estaba Eren Eren. Maldito enano me las vas a pagar no me dejes aquí solo decía Eren mientras escupía sangre por la boca Levi agarra del cabello a Eren y dice Levi. Espero que con esto no te le vuelvas a acercar a la reina mocoso tú solo eres un titán quien nos ayudará a tapar el muro nada más. Y ella es una reina quien pronto tendrá que casarse con algún chico de clase alta y tú solo eres un titán esas palabras Eren ya las había escuchado antes y ahora el capitán Levi las estaba repitiendo. Cuando el capitán Levi se fue dejando solo a Eren en el inmenso sol él ya no podía caminar ya no podía moverse y pronto se desmayara Rhea. Pensamiento de Eren. Tiene razón tiene sentido que historia a más se fijaría en alguien como yo me alejar de ella para evitar más problemas. Quien podría amar un monstruo con sus últimos pensamiento. Eren termina inconsciente mientras los lobos se estaban acercando en otro parte. Levi se dirigía al cuartel cuando aparece. Anji aparece por sorpresa Anji. Levi gracias a Dios que te encontré Levi. ¿Qué pasa cuatro ojos? Anji. Ya puedes dejar de decirme así oh Levi. Y si no quiero que me haras lanzarme un tacón dime qué es lo que quieres tengo prisa Anji. Solo quería saber dónde está Eren la reina y mi casa lo están buscando en el pensamiento de Levi. Rayos si se enteran que avance. MC Thea es un estudiante de ingeniería que un día está paralizado por algunos ninjas que atacaron a ella. Pero ella podría caminar con un ANR de nuevo. Desde entonces se llamaban a su columna metálica completa en la descripción. Continuando con la historia Levi por primera vez en mucho tiempo sentía auténtico miedo. Levi sabía que si no encontraba a Eren antes que Anji y viera lo que le ha hecho estaría sentenciado a muerte Levi. Mierda si no encuentro a Eren antes que Anji se dé cuenta que él no está la reina. Me matará Levi salió del cuartel en dirección así donde estaba Eren. Solo esperaba que no se lo hayan comido los lobos. Pero al llegar al lugar Levi no vio nada ni a nadie. Solo sangre Levi. Maldición Eren no está. Se lo habrán llevado esos lobos a su guarida maldita. Sea mocoso si los titanes no te matan como lo van a hacer unos animales sucios. Eso en Levi ve unas huellas ensangrentadas Levi. Así que lograste escarpar de los lobos. Bien hecho mocoso Levi sigue las huellas de sangre y se da cuenta que el rastro de sangre se estaba esfumando. Le sigue con más velocidad haciendo que su caballo se cansara. Pero antes de que el caballo se detuviera el camino de sangre se había terminado. Y lo lleva al cuartel mismo Levi entra y ve a Eren sentado esperándolo Levi. Así que llegaste al cuartel con vida mocoso flashback. Eren estaba a punto de ser devorado por los lobos. Pero sus ganas de vivir sus ganas de venganza contra Levi eran tan grandes que se puso de pie y se convierte en titán. Los lobos salen corriendo y Eren con su último esfuerzo sale de su titán. Eren se había salvado de la muerte pero a partir de aquí Eren ya no sería el mismo de antes. Si este mundo es tan cruel con él entonces también será cruel con el mundo. Eren con sus últimas fuerzas corre hacia el cuartel donde esperaría a Levi fin del flashback. Levi. Eren hablemos. Eren. ¿De qué quieres hablar Levi de cómo me explosaste con mi poder titano de que me abandonaste a mi suerte Levi? A mí no me importa tu miserable vida y tampoco de que te haya abandonado. Solo vengo a decirte que la reina te está buscando. Dice que quiere hablar contigo y si me descubren que yo te abandone con esa manda de lobos la reina me matará Eren. Puedes decirle a tu reina que yo ya no quiero hablar con ella ya que ella siempre me trae problemas y dijiste que a ella no le interesó así que dile que me deje paz dile que me deje solo Eren. Eren se va hacia otra parte dejando a Levi solo con la duda si decirle a la reina sobre lo que le dijo Eren que le iba a destrozar el corazón Levi. Bien si eso es lo que quieres entonces se lo diré Levi se va hacia el muro china para decirle a la reina sobre lo que le dijo Eren. Eren al llegar se sorprende de cómo estaba preocupada la reina él sabía que estaba preocupada por Eren de lo que le había hecho Levi a Eren cuando lo ve en frente de ella lo abofetea. Historia. Maldito que le has hecho a Eren Levi. Tranquilícese majestad no le he hecho nada más que limpiar el cuartel historia. Miente sé que le has hecho algo horrible el vino aquí y me dijo. Me dijo que ya no quería verme y que no le volviera a hablar Levi en su pensamiento dice. Vaya Eren así que se lo dijiste tu je no me lo esperaba de ti pero hacer llorar a la reina eso es algo que no se puede perdonar flashback. Eren se había ido al castillo de historia para dejarle algo claro y cuando entra la encuentra historia. Eren estás bien estaba preocupada por ti Eren. Historia tenemos que hablar. Historia. ¿De qué quieres hablar? Eren. Solo que te alejes de mí lo más posible y que no me vuelvas a hablar en ese instante el pobre corazón de historia se rompe en mí. Mil pedazos historia. ¿Por qué dices eso? Me lo temía. Te amenazó Eren. Solo que mientras estoy contigo solo me tales más problemas. Sí que mejor que alejas de mí y no me vuelvas a hablar historia. No yo quiero estar a tu lado. Jare cualquier cosa por tu bien no me alejes de ti. Eren le había dicho a historia que jamás le volviera a hablar y se le destrozó el corazón. Y cuando Levi llegó al lugar donde estaba historia esta le dio una bofeteada a historia. Le explica todo lo que le dijo Eren una una hora antes de que él llegara y que todo era su culpa. Historia iba a salir a buscarlo pero Levi la detiene y dice. Levi. Majestad por favor no salga no es seguro a lo que historia le responde historia. A ti que te importa mi seguridad no es algo que te importara Levi. No es que me importe la seguridad de una mocosa con el nombre de reina la policía militar no es muy confiable ahora majestad así que por favor vaya a hacer su trabajo yo hablaré con Eren historia. Si te atreves a tocarlo te voy a matar a lo que Levi le responde Levi. Como si tu pudieras hacerme algo solo sacudiste el polvo de mi uniforme eres débil ambos se miran amenazantes y Levi se marcha del lugar dejando sola a historia en otro lugar. Eren estaba en las bancas más lejanas ya que no quería ver a nadie pero sus amigos en especial Armin y Mikasa vieron que él estaba actuando diferente y estaban preocupados por él había un silencio profundo en el ambiente pero Mikasa lo rompe y dice Mikasa. Armin que pasa con Eren porque se aleja de nosotros a lo que Armin le responde Armin. No lo sé algo le debió haber pasado para que se haya vuelto distante a lo que Jin le dice a Armin. Jin. Armin déjalo estar. Armin. Jin. Jin. Es probable que el capitán le haya dado su merecido saben Eren ya se merecía un castigo a lo que Sasa le dice a Jin Sasa. Cállate Jin que quiero comer Jin enojado le grita a Sasa Jin. Mejor cállate chica patata. Sasa. Chica patata pensé que dejamos eso en el pasado cara de caballo Jin. ¿A quién le llamas cara de caballo chica patata Armin? Ya cálmense los dos. A lo que Jin y Sasa le gritan Armin Sasa barra Jin. Cállate esto no te incumbe a tener Mikasa. Ya cálmense los dos ya basta Jin tú empezaste esto así que discúlpate con Sasa Jin. Perdón Mikasa lo siento Sasa Sasa. Yo también lo siento Jin con ye. Bien ya todo perdonado volvamos a comer Saga. Por estar peleando se estaba enfriando debo comerlo rápido. Sasa empieza a comerlo más rápido que puede en algún punto se atora con la carne que tenía en la boca y con y le ayuda a los demás. Serían eso Eren al fondo del lugar. Sasa escuchaba todo y también se reía de que Sasa se estaba atragantando pero a la vez sentía odio e ira hacia el capitán Levi. Pero en eso llega Levi y preguntando dónde estaba Eren Levi. Soldados donde está Eren Geager Eren. ¿Tú qué mierda haces aquí Levi? Me enteré de lo que le dijiste a la reina. Preocuparla es aceptable pero hacerla llorar eso no se permite Eren. ¿Y qué te importa una enana estúpida? Y no es algo como a ti te importara. Levi. ¿De qué estás hablando Geager Eren? Le responde a Levi. Eren. Tú al igual que el comandante Erwin no tienes sentimientos humanos son monstruos con caras humanas no es cierto enano Levi. Si me hablas en ese tono te voy a cortar la lengua tantas veces como quiera y la próxima vez que me veas vas a desear ser invisible. Y si tengo sentimiento humanos no soy un monstruo como tu acto seguido. Eren se enoja saca un cuchillo y se la lanza a la cara Levi rozándole la cara a la gente queda impactada. Ve a ver que Eren le había tirado un cuchillo o algo que nadie en la vida le había hecho eso antes Eren. ¿Con qué eres más humano que yo? ¿Me hiciste explotar con mi poder titán? ¿Me abandonaste con esa manada de lobos? ¿Y acaso te importó que tu antiguo escuadrón muriera? ¿Nee derramaste algún lágrima por ellos? ¿No los tiraste del carruaje? ¿Los abandonaste? ¿No eres nada más que una rata callejera? ¿Un ladrón? ¿Un asesino? ¿Porque toda la gente que está a tu lado muere? Ahora voy a hacer que pagues paga tu pecado con la muerte. Dejaré sufrir como a toda la gente de Chingacina sufrió Levi. Al infierno junto con tu gente Eren. Tú irás al infierno. Así comienza la batalla entre Levi y Eren. Ambos se intercambiaban golpes. Pero a pesar de que Levi era más fuerte, Eren no sentía dolor. Alguno solo sentía odio. Y con el deseo de sangre en ese entonces Levi patea a Eren. Haciéndolo estrellar contra mesa rompiendo la Levi. ¿Eso te gusto amiguito? Eren. Eso es todo. Ambos se vuelve a golpear pero Eren siente algo afilado en su estómago. En eso ve que era el cuchillo que estaba en el estómago. De Eren patea a Levi con tal fuerza como se obtenía la fuerza de su titán. Y lo lanza contra la pared haciéndolo sangrar a Levi y Eren. Duele cierto. Levi. Te salve de la titan hembra y ahora que voy a hacer a Nikos Eren. Que miedo. Levi agarra a Eren y lo avienta contra la pared. Eren se libera y rompe la pared con la intención de golpear a Levi pero falla en cada golpe. Lo toma y lo lanza hacia el piso. En eso llega el comandante Erwin y detiene la pelea Erwin. Ya basta suficiente Eren Levi se para hacen ahora. Ya basta Levi eres un capitán maldita sea. Apórtate como tal. Levi mira con desprecio hacia Erwin Eren. Esto no acaba aquí te mataré eso te lo prometo ojalá mueras en la misión de recuperar el muro María saben que renuncio me voy adiós enano Levi. Adiós princeso. Eren sale del lugar y Armin y mi casa o siguen para convencerlo de que no renuncie a mi casa Armin. Eren espera. Continuando con la historia Eren se había ido del comedor no sin antes decir que quería irse de la legión de reconocimiento y sus amigos lo siguieron para tratar de convencerlo de que no se vaya sus amigos. Llegan a donde estaba y le dicen Armin. Eren no puedes renunciar espera sin ti no vamos a poder recuperar el muro María no podremos recuperar nuestro hogar mi casa. Armin tiene razón Eren si no nos ayudas no podremos volver a casa Eren. No es que no me importe recuperar el muro María al contrario si me importa pero con ese enano en el equipo yo mejor me voy mi casa. Solo porque el capitán Levi no te agrade no significa que no nos ayudes a recuperar el muro María Armin. Además Eren si logramos recuperar el muro María posiblemente bueno veamos el mar Eren. Mar Armin otra vez me cuentas ese cuento sobre el gran mundo exterior. Deja creer Armin ese supuesto mundo exterior. Llanuras de arena guá de fuego un continente de hielo todo. Eso son solo cosas inventadas nada más todo lo que existe. En este mundo son estos malditos muros. Deja de soñar Armin madura deja de ser un niño Eren intenta irse ero. Se detiene al escuchar la voz de Armin diciendo Armin. Mentira todo eso el libro de mi abuelo es verdad todo es verdad solo que no lo puedes ver nadie de estos muro vio nada de eso. Pero sé que todo eso que te dije hace años cuando éramos unos niños era cierto mi casa. Estoy de acuerdo con Armin Eren todo. Es que nos dijo acerca del mundo exterior tú puedes creer mejor dicho todo el mundo puede creer mejor todo el mundo puede creer que eso es falso. Que lo único que existe en este mundo son estos malditos muros por eso los chicos de Shinkansina se metían con él porque habla del mundo exterior. Pero tú siempre estabas ahí tú siempre lo defendías y yo también y hablamos del gran mundo exterior. A ti te entusiasmaba saber sobre el mundo exterior porque ahora no quieres saber nada cerca del dime por qué Eren Eren. Le lo siento Armin me dejé llevar por la ira y el odio que no vi que te hice daño. Yo también quería saber sobre el mundo exterior cuando éramos niños y ahora te pido que me perdones Armin. Disculpa aceptada amigo pero no crees que también deberías disculparte con el Capitán Eren. Te pido una disculpa Armin pero con el Capitán es otra historia mi casa. ¿Qué fue lo que te ha hecho el Capitán para que peles con el Eren? La verdad es que el Capitán me hizo explotar con mi poder titánico y luego llegaron una manada de lobos y el Capitán me abandonó dejándome a mi suerte. Pero mis ganas de vivir y mi odio hacia el Capitán me permitieron seguir vivo y luego fui al en ese instante Eren recuerda lo que le dijo a historia Eren. Lo siento chicosero me tengo que ir los veré mañana en la misión de recuperar el muro María mi casa. ¿A dónde irás ahora Eren? Eren. Hay alguien quien también le he hecho daño y debo disculparme Eren se va del lugar dejando a sus amigos y fue al cuartel a tomar un equipo de maniobras tridimensionales para pasar el muro. Ya que la reina se encontraba en China y que Eren quería disculparse por lo que le dijo le tomó una hora llegar al castillo de los Rhys y al llegar pudo ver historia sentada en su trono llorando de frustración y tristeza cuando ella sale de su habitación saliendo hacia afuera Eren se lo acerca y dice Eren. Hola historia, historia, otra vez aquí que quieres Eren. Mira sé que he cometido errores y dicho cosas que no debía decir pero me cegó la ira y el odio que tenía hacia el Capitán Levy y el lastimado a las personas que me importaban historia. No me interesan no quiero tus disculpas solo quiero que te largues de aquí Eren. Pero historia, historia, pero nada ya he soportado muchas cosas y toda la gente con la que estas mueren por tu culpa y la de tu familia mi hermano mi madre y Ymir todas las personas que me importaban se fueron por tu culpa Eren. Oye intento arreglarlo todo pedirte disculpas pero ahora veo que fue un error y yo no mate a Ymir me siento culpable por la muerte de tu hermana y tu madre de Ymir yo no tu nada que ver con ella se fue por su propia voluntad además solo era. En ese instante Eren recibe una abofeteada de historia, historia, no vuelvas a hablar de Ymir a diferencia de ti ella no era la que estaba en peligro constantemente eras tu por tu culpa mucha gente murió protegiéndote incluyéndola a ella que se fue con Reiner y Bertoltián todo fue por tu culpa ojalá en la misión de recuperar el muro María mueras porque nadie en este mundo te necesita Eren. Está bien no me importa ya cumplí lo que vine a hacer pedir disculpas estaba seguro que también me perdonarías porque tu historia porque creerías que te iba a perdonar porque crees que estoy enamorada de ti pues no lo estoy la única mujer que te puede amar de verdad es esa loca de mi casa a Kerman así que déjame en paz Eren vete de aquí Eren. Creo que ya vi a la verdadera historia reis la peor chica del mundo antes cuando eras christa me repugnaba por tu sonrisa orzada pero ahora como historia es asquerosa no sé cuál me da más asco si christa lens o historia reis adiós Eren con el equipo de maniobras sale del lugar y se dirige al muro para pasarlo y dejando sola a historia en el balcón quien ella sentía una furia por lo que le dijo Eren ella esperaba que Eren muera en la misión. Continuando con la historia historia le había dicho a Eren que él no era importante para el mundo y que ella quería que él muriera en la misión de recuperar el muro María lo que no sabía es que ese deseo se iba a volver realidad y que ella se arrepentiría toda la vida. Pasaron las horas el amanecer ya era hora que la legión de reconocimiento en su expedición mejor dicho en su misión de recuperar el muro María todos se equiparon para salir en su misión toda la gente del muro. Rose los alababan porque ellos serían los responsables de recuperar el muro María toda la gente apoyaban a la legión que estaban arriba del muro. Rose Ángel le dice a Erwin Ángel que ves Erwin, Erwin, gente que confía en nosotros en eso Jim Conye y Sasa gritan Jim Conye, Sasa, lo conseguiremos. Puff de Eren. Estos malditos idiotas están en una misión muy peligros no les garanticen nada de que vamos a recuperar el muro María pero hay algo que no me quito de la cabeza y es el hecho de recordar a historia porque esa maldita enana me revuelve la cabeza no importa. Tengo una misión que cumplir y un sueño es ver el mundo exterior estoy seguro que si matamos a todos los titanes tendremos la oportunidad de explorar más allá de los muros y poder ver el mar. Mi casa ve a Eren y le dice mi casa. Eren que estás pensando? Eren. He nada mi casa solo en la misión de recuperar el muro María mi casa. No te preocupes lo logramos mi casa. Le toma de la mano a Eren al sentir la mano de mi casa. No se sonrojo sino que regalo una sonrisa. Yen ve esto y se pone celoso pensamiento de Yen. Maldito Eren como puedes regalarle una sonrisa a mi casa a mi chica Eruin. Bien ya debemos irnos. Todos. Si señor. Eruin. Bien adelante. Baja a los caballos y todos salen del lugar dirigiéndose al muro María Shingasina. Eren estaría cabalgado al lado de mi casa y Armin pero Eren no estaría de todo concentrado ya que él todavía tenía en mente a la chica de pelo rubio pensamiento de Eren. ¿Por qué no sales de cabeza historia en otra parte? La reina historia se encontraba en el castillo lista para irse ya que si la legión los atacaban Reiner y Bertolt si ganan no solo tendrían el poder de Eren sino también tendrían que secuestrarla. Así que decidió irse a la gran donde ella se crió para mantenerla a salvo de todo peligro. En eso una sirvienta aparecer y le dice a Historia. Sirvienta. Majestad ya está todo listo para irnos a la granja. Ahí estará más segura ya que al quedarse en el palacio. Y si esos dos titanes aparecen y la secuestran Majestad Historia. Si está bien. Sirvienta. Le ocurre algo Majestad. Historia. No es nada Saji es solo que Saji. Es ese chico que vino anoche ese tal llamado Eren Historia. Como tú. Saji. Lo vi y creo perdón por contradecirla pero eso lo que le dijo que lo querría muerto eso es algo que nadie se lo merece que se lo digan Historia. Tú no sabes nada acerca de Eren es un idiota Saji. Sé que no lo conozco pero conozco como se siente usted por yo también estuve enamorada de alguien Historia sonrojada le dice. Historia. No estoy enamorada de él Saji. Yo también le dije lo mismo y cuando me di cuenta de que lo amaba ya era muy tarde Historia. ¿Qué le pasó? Saji. Sufría de una enfermedad que lo llevó a la muerte. Él me amaba y yo nunca le correspondí. Continuando con la Historia. Historia después de lo que le dijo Saji de que ella había perdido al hombre que ella amaba a ella se arrepintió de ello. Y ahora Historia se iba a arrepentir de lo que le dijo a Eren. Ella rogaba a Dios que toda la legión de reconocimiento volviera sanos y salvos pero rogaba más a Dios para Eren volviera. Ella quería disculparse por lo que le había dicho pero sucedía que eso nunca iba a pasar Historia. Eren por favor vuelve yo confío en ti en otro lugar. La legión de reconocimiento se encontraba en los bosques del muro María era de noche así que no había por qué preocuparse ya que los titanes no se mueven de noche. Todos tenían el mismo objetivo recuperar el muro María y capturar a Reiner y Bertolt. Pero Eren también pensaba en su objetivo matar a Reiner y Bertolt pero había algo en su cabeza que no le deja pensar bien. Era Historia Eren. Emi. ¿A por qué no sales de mi cabeza Historia? Mi casa estaba cerca de él y le dice mi casa. ¿Qué pasa a Eren ocurre algo a lo que el Capitán Levi le responde Levi. Es miedo no princeso. Eren. Ella a quien le llamas princeso enano de Emi. A Levi voltea furioso y se acerca a Eren y le grita Levi. ¿A quién crees que le llamas enano de Emi? A mocoso a lo que Eren le respondería Eren. ¿Te parece que aquí hay otro enano a lo que todo el mundo se empezaría Levi dice Levi. Esta vez si te voy a matar Levi se abalanza sobre Eren y le da un fuerte golpe en el estómago a Eren haciéndolo sangrar después de recibir el golpe. Eren se levanta furioso y aprovecha que Levi estaba de espalda y se abalanza contra él y le da un fuerte golpe en la cara. Mientras que los soldados miraban la pelea y apostaban quién iba a salir victorioso. Mientras que los amigos de Eren intentaban detener la pelea. Mi casa ayuda a Eren y se abalanza contra Levi. Eren aprovecha que Mikasa sostenía al Capitán Levi. Y este con su fuerza titán golpea el estómago de Levi haciendo sangre y haciendo que se arrodille y Eren cuando estaba a punto de darle el golpe final. Mikasa se pone enfrente del Capitán Levi y le grita a Eren Mikasa. Eren por favor para. Eren. Mikasa quítate del medio voy a darle el golpe final a ese enano Mikasa. Eren por favor tenemos estamos en el mismo equipo. Tenemos el mismo objetivo recuperar el muro Mari y capturar a Reiner y Bertolt. Mientras Eren y Mikasa discutían Levi ya se había recuperado toma a Mikasa le hace una llave y la deja en el suelo. Eren al ver esto se enoja mucho y va a atacar a Levi cuando estaba a punto de golpearlo una espada atraviesa por la espalda. Quien había hecho eso era el mismo comandante Eruin y con una cara de excepción mira a Levi y le dice Eruin. Vaya Levi te di una segunda oportunidad y la desperdiciaste a lo que Levi le contesta Levi. Eruin fue el maldito de Eren el comenzó todo Eruin. No me importa quien lo haya iniciado ambos tendrán un castigo será expulsados de la legión de reconocimiento. Eren tartamudeando dice Eren. Me las vas a pagar Levi te voy a ma pero antes de que pueda terminar la frase Eruin le da una patada en la cara a Eren y le dice Eruin. Tú y Levi se irán para siempre de la legión después de tapar el muro Mari en eso Eruin es interrumpido por los gritos de Ange. Pero no de terror si de la felicidad ya que ella había encontrado un titán sentado junto a un árbol. Ange. No puede ser un titán que no se mueve durante la noche como me gustaría tomarle unas muestras a lo que Mobley le contesta diciéndole Mobley. Mayor no diga tonterías no se hacer que es peligroso Levi. Justo a tiempo cuatro ojos. Ange. E que pasa me perdí de algo Mobley. O sea mayor que se perdió toda la acción. Ange. A mi no me interesan los hombres que se pelean o discuten a mi me interesan los titanes no enanos no pelucas y no princeso a lo que Levi Eruin y Eren le contesta Levi. Eruin. Eren. Oye nos estás insultando Ange. Que los hombres se pelean por sus propios caprichos. Ustedes me dan mucha pena por sois realmente patéticos hombretones discutiendo así. Pues os jodís idiotas son solos unos peones en un juego de ajedrez a lo que Eren. Eruin Levi lanza unas miradas amenazantes hacia Ange. Esta cae de espalda aterrada Ange. ¿Crees que me pase Mobley? Mobley suelta un suspiro y dice Mobley. Debemos irnos comándate ya hemos perdido mucho tiempo Eruin. Es verdad vámonos. Todos. Si señor. Así todos se suben a sus caballos para ir a la puerta del muro María y recuperar Chingazina no sin antes Levi. Y Eren cruzarse unas miradas asesinas los amigos de Eren le dicen que se olviden de Levi que deben de partir a Chingazina a Eren. Sabía que solo causarías problemas historia continuando con la historia historia después de lo que le dijo Sadi de que ella había perdido al hombre que ella amaba a ella se arrepintió de ello. Y ahora historia se iba a arrepentir de lo que le dijo a Eren. Ella rogaba a Dios que toda la Legión de Reconocimiento volviera sanos y salvos pero rogaba más a Dios para Eren volviera. Ella quería disculparse por lo que le había dicho pero sucedía que eso nunca iba a pasar historia. Eren por favor vuelve yo confío en ti en otro lugar. La Legión de Reconocimiento se encontraba en los bosques del muro María era de noche así que no había por qué preocuparse ya que los titanes no se mueven de noche. Todos tenían el mismo objetivo recuperar el muro María y capturar a Reiner y Bertolt. Pero Eren también pensaba en su objetivo matar a Reiner y Bertolt pero había algo en su cabeza que no le deja pensar bien era historia Eren. A por qué no sales de mi cabeza historia. Mi casa estaba cerca de él y le dice mi casa. ¿Qué pasa Eren ocurre algo a lo que el Capitán Levi le responde Levi. Es miedo no princeso. Eren. ¿Ey a quién le llamas princeso enano de Emi? A Levi voltea furioso y se acerca a Eren y le grita Levi. ¿A quién crees que le llamas enano de Emi? A mocoso a lo que Eren le respondería Eren. ¿Te parece que aquí hay otro enano a lo que todo el mundo se empezaría Levi dice Levi. Esta vez si te voy a matar Levi se abalanza sobre Eren y le da un fuerte golpe en el estómago a Eren haciéndolo sangrar después de recibir el golpe. Eren se levanta furioso y aprovecha que Levi estaba de espalda y se abalanza contra él y le da un fuerte golpe en la cara. Mientras que los soldados miraban la pelea y apostaban quién iba a salir victorioso. Mientras que los amigos de Eren intentaban detener la pelea Mikasa ayuda a Eren y se abalanza contra Levi. Eren aprovecha que Mikasa sostenía al Capitán Levi. Este con su fuerza titán golpea el estómago de Levi haciendo sangre y haciendo que se arrodille y Eren cuando estaba a punto de darle el golpe final Mikasa se pone en frente del Capitán Levi y le grita a Eren Mikasa. Eren por favor para. Eren. Mikasa quítate del medio voy a darle el golpe final a ese enano Mikasa. Eren por favor tenemos estamos en el mismo equipo tenemos el mismo objetivo recuperar el muro Mari y capturar a Reiner y Berthold. Mientras Eren y Mikasa discutían Levi ya se había recuperado toma a Mikasa le hace una llave y la deja en el suelo. Eren al ver esto se enoja mucho y va a atacar a Levi cuando estaba a punto de golpearlo una espada atraviesa por la espalda. Quien había hecho eso era el mismo comandante Eruin y con una cara de excepción mira a Levi y le dice Eruin. Vaya Levi te di una segunda oportunidad y la desperdiciaste a lo que Levi le contesta a Levi. Eruin fue el maldito de Eren el comenzó todo Eruin. No me importa quien lo haya iniciado ambos tendrán un castigo será expulsados de la legión de reconocimiento. Eren tartamudeando dice. Eren. Me las vas a pagar Levi te voy a ma pero antes de que pueda terminar la frase Eruin le da una patada en la cara a Eren y le dice Eruin. Tú y Levi se irán para siempre de la legión después de tapar el muro Mari en eso Eruin es interrumpido por los gritos de Ange pero no de terror si de la felicidad ya que ella había encontrado un titán sentado junto a un árbol. Ange. No puede ser un titán que no se mueve durante la noche como me gustaría tomarle unas muestras a lo que Mobley le contesta diciéndole Mobley. Mayor no diga tonterías no se acerque es peligroso Levi. Justo a tiempo cuatro ojos. Ange. ¿Qué pasa me perdí de algo Mobley? O sea mayor que se perdió toda la acción. Ange. A mi no me interesan los hombres que se pelean o discuten a mi me interesan los titanes no enanos no pelucas y no princeso a lo que Levi y Eruin y Eren le contesta Levi. Eruin. Eren. Oye nos estás insultando Ange. ¿Qué los hombres se pelean por sus propios caprichos? Ustedes me dan mucha pena por sois realmente patéticos hombretones discutiendo así. Pues os jodís idiotas son solos unos peones en un juego de ajedrez a lo que Eren. Eruin le vi lanza unas miradas amenazantes hacia Ange. Esta cae de espalda aterrada Ange. ¿Qué es que me pase Mobley? Mobley suelta un suspiro y dice Mobley. Debemos irnos comándate ya hemos perdido mucho tiempo Eruin. Es verdad vámonos. Todos. Sí señor. Así todos se suben a sus caballos para ir a la puerta del muro María y recuperar Chingazina no sin antes Levi y Eren cruzarse unas miradas asesinas. Los amigos de Eren le dicen que se olviden de Levi que deben de partir a Chingazina a Eren. Sabía que solo causarías problemas historia. Continuando con la historia la legión de reconocimiento llegó al muro María. Inspeccionaron de que no haya ningún titán ya en el muro. Todos se alistan para recuperar la muralla María. Y hay Eren que se mueve con su equipo de maniobras tridimensional a su lado. Estaba se encontraba Mikasa. Eren la ve por unos segundos y recuerda la discusión con historia de que solo Mikasa sería capaz de amar. Aún mostró como el Eren se le quedó viendo a Mikasa. A lo que ella se dio cuenta y le pregunta a Eren Mikasa. Eren te encuentras bien me has estado viendo. A lo que Eren le respondería. Mikasa diciéndole, Eren, Mikasa porque te preocupas tanto por mí, porque siempre me proteges, que soy para ti. Mikasa estaba más que sonrojada más parecía un tomate no sabía qué decir. Y le responde a Eren diciéndole, Mikasa, eres mi familia Eren. La respuesta de Mikasa no le agradó a Eren. Él pensaba que ella lo veía más que una familia pero aparentemente se equivocó. Ni Mikasa no historia serían capaces de amar. Pero aún mostró como el Eren. Ya veo así que solo familia EO es que sientes algo más por mí. Mikasa no sabía qué decir y cuando estaba a punto de confesarle sus verdaderos sentimientos. Llegan la muralla María. Ambos estaban enfrente de ella a lo que Ange ordena a Eren. Ange. Eren tapa el muro María antes de que lleguen titanes. Lanzan otra vez bengalas de color verde. A lo que Eren obedece los soldados en señal de que había llegado a la puerta del muro. María lanza bengalas de color verde. Y Eren con su equipo de maniobras tridimensional se ve el muro salta sobre él y se muerde la mano convirtiéndose en titán. Al llegar al agujero Eren se endurece todo su cuerpo y tapa el muro. Y sale de su titán antes de que el endurecimiento lo encierre en su nuca. Otra vez los soldados señal de que lo habían logrado. Eren sube al muro y ve que solo faltaba cerrar la puerta de Chingacina a su hogar. Eren lo ve y muchos recuerdos de su infancia llegan a su memoria. A lo que Eren en su pensamiento dice Eren. Pensamiento, este es mi hogar el hogar que me arrebataron Reiner Vertol los voy a hacer paga R. Por eso voy a tener sus cabezas. En ese instante sus pensamientos serían interrumpidos por Armin que le dice a la mayor Ange, Armin. Ange, San tengo un mal presentimiento si continuamos así nada más debemos tener cuidado. A lo que Ange le responde y dice, Ange, de que estás hablando Armin como es que debemos tener cuidado con estas nuevas armas que tenemos seremos capaces de dañar al titán acorazado Armin. No me refería a eso mayores que Reiner y Vertol podrían seguir en los muros. Podrían estar escondidos esperando el momento preciso para llevarse a Eren. A lo que Ange le preguntaría a Armin, Ange. ¿Y qué quieres que hagamos Armin Armin? Que cuando lleguemos a Shingazina revisemos si hay un escondite para ver si Reiner y Vertol están ahí. Ange. Bien cuando lleguemos a Shingazina revisaremos en el muro para ver si hay algo raro. Bien, Armin con una sonrisa en su rostro y dice, Armin. Gracias Ange, San escuchaste eso Eren van a revisar en el muro para ver si hay un escondite tal vez Reiner y Vertol y podremos hablar sobre esto Eren Eren. Sabes lo que es esto Armin es nuestro hogar y esos malditos de Reiner y Vertol lo destruyeron y una roca gigante cayó cerca de mi casa y dejó atrapada a mi madre. Voy a encontrar a Reiner y Vertol y los voy a hacer sufrir de la peor forma posible y después los mataré por todas las vidas inocentes que han arrebatado si yo supiera dónde están las familias de esos malditos de Reiner. Reiner iría allá y los mataría para que Reiner sufra el mismo dolor que yo sentí al perder a mi madre, mi casa y Armin al escuchar esto se sienten aterrados de que Eren se vuelva como Reiner y Armin le dice a Eren, Armin. Pero si haces eso si matas a la familia de Reiner o Vertol no serás mejor que ellos serás igual a ellos Eren se molesta por el comentario de Armin y mi casa lo tranquiliza le toma de la mano para tranquilizarlo Eren no se sonroja ante tal acto se quita la mano y les responde a Armin Eren. Armin estoy harto de escuchar tu palabra vería en este caso no hay nada que puedas hacer para detenerme Armin. Eren, Eren, Eren. Puedes ser tan hablador como quieras pero si tú no vas a hacer algo después de que esos malditos matara a las personas que más nos importaban en frente de nuestros ojos no eres un soldado no ni siquiera eres un hombre Vertol y Reiner son solos asesinos no son soldados ya no son soldados de la legión ellos merecen morir mi casa. No hay tiempo que perder tenemos que llegar a la muralla de chingasina. Así diciéndole esto a Armin Eren está decidido a matar a Reiner y Vertol por venganza por la muerte de su madre al llegar a la muralla de chingasina. Revisan en la muralla si no había ningún agujero revisan durante de 10 minutos y un soldado encuentra un escondite y de él sale Reiner con sus espadas las clava en pecho del soldado matándolo y Levi sale como una bala hacia Reiner y se las clava sus espadas en el pecho de Reiner aparentemente matándolo pero Reiner abre los ojos y Levi reacciona y hace que Reiner se estrella contra el piso y se convierte en titán acorazado. Cuando hay unas explosiones de color amarillo salen por detrás del muro de chingasina eran titanes el bestia quien los controlaba a los titanes Eren que salta de la muralla hacia donde estaba Reiner y Reiner a lo lejos ve a Eren quien se había transformado y Reiner va contra Eren ambos se miran cara a cara Eren endurece sus puños para enfrentarse a Reiner y lo deriva y lo deja en el suelo Eren. Oye Reiner sabes que es este lugar este el lugar que me arrebataste cientos de vidas este es nuestro hogar y por lo que hicieron Bertolt y tú ese día esta ciudad será sus tumbas Reiner en ese instante. Se vuelve a levantarse a balanza contra Eren pero Eren le da un golpe en la cara de Reiner otra vez rompiendo su armadura y mientras que Reiner estaba en el suelo Eren intenta volver a golpearlo otra vez pero Reiner tumba a Eren agarrándolo de las piernas haciéndolo golpear contra las casas que habían a su alrededor. Mi casa ve esto y quiere ayudar a Eren pero Ange se lo impide le dice que tienen que confiar en Eren tienen que hacer que Reiner bajo la guardia así Eren logra someter a Reiner y lo deja en el suelo mientras él se alejaba Ange ordena a Mikasa que la siga ya que van a usar sus armas las lanzas relámpagos Ange y Mikasa se acerca a Reiner y mientras él pensaba que estaba a salvo dentro de su titán endurecido Ange y Mikasa lanzan las lanzas relámpagos a los ojos de Reiner y por detrás suyo aparecen más destruyen la nuca de este aparentemente matándolos a Seikon y se ponen a llorar unos segundos ya que mataron a quien consideraban su amigo. Jin les regaña y dice que dejen de llorar unos segundos después Reiner grita tan fuerte que todos tuvieron que cubrirse los odios Armin piensa que es una señal y si lo era ya que el titán bestia toma un barril y lo lanza todos se alejan de Reiner. Berolt estaba a punto de convertirse y ve a Reiner y sale del barril donde se escondía y va a revisar a Reiner y escucha un sonido sigue latiendo el corazón de Reiner pensó Bertolt el había enviado todo a su sistema nervioso como último recurso Ange ordena a sus soldados que maten al titán colosal pero Armin quiere hablar con Bertolt y sube a un pegado y dice Armin. Bertolt. Bertolt. Armin que quieres. Armin. Bertolt por favor podemos hablar Bertolt. No hay nada de que hablar si quieres hablar darme a Eren y nos iremos en paz nadie tiene que seguir viviendo en este infierno los mataré a todos Armin. Pero que pasará con Ange los de la policía militar la están torturando sin piedad tú eres el único que puede salvarla de los salvajes de la policía militar es que ya no te importa Bertolt. Háganlo maten la de C en la de comer a los cerdos si han capturado Armin intenta escapar pero Bertolt le bloquea el paso y Mikasa aparece por detrás para cortarle la nuca pero solo logra herirlo y Bertolt sale del lugar con su equipo de maniobras vuela hacia lo alto y se convierte en titán generando una enorme explosión. Martando a casi todos los soldados que estaban cerca de Bertolt. Nota. Ya de aquí ocurriría como en la historia original Eren se enfrenta a Bertolt Eruin es herido por el titán bestia y todos los soldados que estaban con Eruin mueren menos Floch Levi se enfrenta al titán bestia y lo derrota y es rescatado por Piki y devoran a Bertolt vence a Renier. A fin de la nota. En un tejado de una casa Eren arrastra el cuerpo de Bertolt y ve a su mejor amigo muerto o eso pensaba ya que Armin seguía respirando. Eren se alegra que está vivo pero necesita el suero titán para convertirlo en eso llega Seke con Piki queriendo llevarse a Bertolt pero Eren lo amenaza con matar a Bertolt si no lo deja en paz. Seke le dice a Eren que es idéntico a su padre y que algún día él será que os salven eso llega Levi y Floch llega con Eruin mal herido y Seke huye y va a buscar a Reiner y lo encuentra. Y lo toma y Seke le dice a Reiner que no pudo salvar a Bertolt enojándose Reiner y dice Reiner si voy a morir aquí entonces me llevaré a Eren conmigo en ese instante. Reiner se transforma en titán por segunda vez pero este titán solo mide 13 metros y le falta armadura ya que Reiner estaba cansado destrozando la cara del titán de Piki Seke grita. Seke. Reiner que diablos estás haciendo solo Aras que te maten Eren y Levi ven esto y deben detener a Reiner no debe llevarse a Bertolt Levi ya no tiene hojas y tiene poco gas en ese instante. Eren salta y se convierte en titán por cuarta vez pero solo mide 13 metros y le falta piel porque estaba cansado. Eren ambos empiezan a pelear Eren con las últimas fuerzas que le quedaban atraviesa el cuello de Reiner la nuca de Eren sacádolo. Pero antes de que Reiner salga de su titán el también atraviesa la cargante de Eren quedando en empate Reiner cae al suelo y Eren cae en una enorme estaca de manera que le atraviesa el pecho Levi ve esta valiosa oportunidad y la aprovecha y convierte en titanes a Armin y a Erwin y se comen a Reiner y Bertolt Toh teniendo el acorazado y el colosal. Pero Eren estaba agonizando mi casa y todos ven esto y lo sacan de la estaca de madera y Eren ya no podía regenerarse ya había usado su titán más de cuatro veces ya había agotado toda su energía y estaba muriendo a lo que mi casa se pone a Eren. Eren está bien no lo ves todo está bien logre no pude salvarla a ella mamá no pude salvar a nadie pero te salve a ti y eso es lo más importante mi casa. No me dejes sola Jim no te mueras Eren Eren Jim por favor cuida de mi casa es lo último que pido díganle a historia que lo siento en ese instante Eren ve algo muy familiar una figura era su madre que le extendía la mano en señal que debían irse que al fin podrían estar juntos de nuevo Eren con lágrimas en los ojos dice Eren logre mamá logre lo logre. Eren había muerto tomando la mano de su madre yéndose al cielo mi casa llorando grita mi casa no no Dios no por favor no te lo lleves a él también no Ange mirando al cielo dice Ange Eren un mundo sin ti es realmente frío. Muy buenas a todos que tal gente linda como están tienen discord podrían entonces ir al discord de la descripción y unirse a nuestra comunidad. Hoy es un día muy triste para los habitantes de la isla paraíso ya hoy se hace funeral al hombre que le dio esperanza a la humanidad hoy es el funeral de Eren Jaeger y toda la gente que conocían a Eren están sufriendo un terrible dolor y cada uno de ellos está tratando con ese terrible dolor con Ye y Sasa quienes eran muy amigos de Eren no podía parar de llorar ya que Eren su amigo. Se había ido Jean aunque odiaba a Eren no lo odiaba tanto como para que muriera y está sufriendo un terrible dolor Ange Zoe e Erwin Smith también estaban sufriendo por él mismo se habían alzo con la victoria ellos estaban sufriendo un terrible dolor pero la más afectada de ellos dos era Ange ya que ella recuerda aquel día en el que Eren en la que Eren la escuchó ya que nadie absolutamente nadie la quería escuchar hablando de los titanes. Pero Eren fue la única persona que la escuchó toda la noche ese recuerdo atormenta a Ange y ella rompe en lágrimas al recordar ese día en la que Eren la escuchó el capitán Levi estaba reflexionando sobre lo más atormentaba era que Eren el último miembro de su escuadrón original había muerto él sentía una enorme tristeza primero perdió a su madre luego a sus amigos luego la mayoría de su escuadrón y el último miembro de su escuadrón había muerto esto hace que Levi llore ya que él sentía que todas las personas que le ponían a cargo morían y cuando pasara el funeral él se iría de la legión y buscara paz ya que todas las personas que le ponen a cargo mueren. En otra parte todo el mundo en paradis estaba sufriendo un terrible dolor ya que la esperanza de la humanidad se había ido y los amigos de Eren estaban sufriendo más pero entre todo ellos había una chica y no una cualquiera sino la reina de la isla paraíso historia Riz. Ella no lo podía creer y no quería creerlo ya que se había enterrado de que Eren había muerto esto hace que historia se ponga a llorar ya que lo último que le dijo a Eren fue que lo quería muerto y ahora esas últimas palabras la atormentarían. Por el resto de su vida en eso una sirvienta llega y dice sirvienta majestad está lista para el funeral a lo que historia le contestaría historia. Si lo estoy sirvienta no tiene que ir si no quiere puede decirle a la prensa que se enfermó y historia no iré después de todo es el hombre que amaba quien está ahí historia con lágrimas en los ojos sale de la habitación cuando sale afuera un carruaje la esperaba y de ella sale el comandante pixis quien hace una reverencia ante la reina a lo que historia le diría que deje eso solo quiere ir a despedirse de Eren. Y cuando suben al carruaje también ve a mi casa y a Armin quienes estaban sufriendo por la muerte de su amigo el carruaje parte hacia la iglesia el ambiente era silencioso hasta que el comandante pixis rompe el silencio y dice pixis. Majestad sé que usted y sus amigos están sufriendo un terrible dolor yo también lo estoy sufriendo y para no molestarlos yo pagaré todos los gastos del funeral historia. No es necesario comandante pixis yo pagaré es lo menos que puedo hacer por él en mi casa. Se lo agradezco comandante pixis pero Armin y yo no queremos al grande simplemente despedirnos de nuestro amigo a solas pixis. Bueno soldado aquí herman me temo que eso no va a ser posible al llegar a la iglesia ven a un montón de gente quienes estaban parados frente a la iglesia cientos y cientos de personas al ver esto mi casa se pone triste ya que eso no es lo que tenía planeado historia y Armin tratan de consolar a lo que pixis le responde. Lo siento majestad pero esto está fuera de mis manos la isla merece poder despedirse de su héroe quien les dio esperanza si quiere soldado mi casa podremos hacer una ceremonia solo para ustedes. A lo que mi casa acepta al bajar del carruaje los periodistas empiezan a hacerle un montón de preguntas a lo que historia de cómo se sentía si le dolía la muerte de Eren Jaeger y ella no respondía en eso. Los periodistas ven a mi casa y Armin y les preguntan lo mismo ellos no respondían hasta que escuchan a uno de ellos diciendo periodista como se siente después de la muerte de ese monstruo al que llamaban Eren después de todo o que hizo sufrir a mucha gente se merecía morir ya que por su culpa murieron más de 100 personas en el distrito. Al escuchar esto mi casa con una furia inmensa toma del cuello al periodista y grita mi casa como te atreves a hablar así de Eren tú no sabes nada de Eren mientras que la arriesgaba su vida para salvar a otros el resto de ustedes estando aquí seguros detrás estos muros el murió luchando por la libertad de la humanidad. No tienes derecho a decirle mostró a lo que el periodista asustado le dice que lo suelte que no volverá a burlarse del mi casa lo suelta y el sujeto sale corriendo la gente alrededor ven con temor a mi casa ya que ella amo a su hermano y lo seguirá amando. Pero aunque este muerto entre todos ellos una niña de 7 años le pregunta a mi casa niña disculpe señorita usted es la novia del titán cambiante mi casa se sonrojaría ante tal pregunta y con una sonrisa le diría que no que ella es su hermana niña. Pero usted la lo levantaba todas las mañanas y ahora que le veo a ustedes muy fuerte lo protegía de los bravucones con los que se metía a lo que mi casa respondería que si la madre de la niña le diría a su hija que le deje en paz la señorita pero ella vuelve a decir niña cuando yo solo tenía dos años de edad mi pueblo fue devastado por los titanes pero ahora gracias a Eren jejer podremos volver al muro maría podremos volver a casa al oír esto mi casa se salen las lágrimas la niña le pregunta niña necesita un abrazo señorita a lo que mi casa responde el abrazo y abraza la niña y entran a la iglesia donde estaba un ataúd y los amigos de Eren en primera fila para despedirse del conye, Zaya, Jin, Age, Erwin, Levi también se encontraban quería darle un último adiós a Eren todos sentían juntos a ellos en eso el padre de la iglesia llega para iniciar con el funeral y dice padre hoy nos encontramos aquí para honrar al soldado de la humanidad del titán cambiante el hizo tanto por nosotros el dio su vida por la humanidad dentro de los muros y el jamás pidió nada a cambio y hoy en la reconquista del muro maría murió en manos del enemigo nunca olvidaremos lo que el hizo por la humanidad que descanses en paz Eren jejer amén todos así lo hicieron el funeral transcurrió normal de los cientos de personas que habían en el lugar había alguien una niña y no era nada más que Emir Friis la fundadora ella ve como el ataúd de Eren jejer es llevado a ser enterado ella mientras ve el ataúd de Eren ser enterado y ver a todas las personas que conocían a Eren llorando y dice Emir pensamiento sé que la muerte es algo muy terrible en el mundo de los vivos pero yo lo veo de otra forma ya que las almas malditas que han hecho mal y han asesinado gente inocente van al inframundo donde son torturados por toda la eternidad como Reiner y Bertolt pero aquella almas que hicieron el bien van al cielo y ahí podrán estar con la gente que perdieron y una vez amaron y los volverán a ver si como Eren jejer el merece ir al cielo y no al inframundo pero si de algo estoy seguro es que esa isla siempre va a necesitar al titán de ataque y ya alguien en ese lugar un chico que tomara su lugar más tarde ese mismo día historia había a la tumba de Eren lleva unas hermosas de color blancas ella estaba en frente de la tumba de Eren con el ramo de flores en las manos con el uniforme de la legión de reconocimiento historia hola Eren solo quería decir que siento mucho lo que te pasó yo no estaba molesta contigo estaba molesta conmigo misma por no haberte protegido de Levi solo quería decirte que te amo y que siempre te amaré historia deja el ramo de flores en la tumba de Eren pero antes de que ella pueda ir se escucha una voz familia era Eren Eren historia no te culpo de lo que me pasó así Dios lo quiso pero no llores mucho por mí porque cuando mueras cuando seas una ancianita cerrarás los ojos y los abrirás viéndome te amo historia ris historia yo también te amo Eren jejer fin risCK ris shark risCK risCK